Entre el que caben cien, hay que caben, que caben cien Entre el que caben cien, cincuenta paraos, cincuenta de pie Timba no va a sonar, cuero no tiene ya Hoy en la timba no va a sonar, y es porque cuero no tiene ya Timba no va a sonar, cuero no tiene ya Y hoy en la conga y el timbal, y la campana mamá Viernes 14, sábado 15 de marzo Ciudad Platinum presenta La gran noche de la salsa con Macroespectos